Hola, soy Lucia Cordero Vega. Bienvenido a Costa Rica Noticias Regional. Hoy les tenemos un programa especial para el día del niño y la leña. Acompáñenos. Noemi es una niña emprendedora que vende prensas. Sus clases inician desde tempranas horas, ya que sabe que aún debe continuar con esta responsabilidad. Sin embargo, Noemi Díaz decidió invertir su tiempo libre después de clases en algo muy productivo. Fue así como nació la idea de hacer hermosas prensas. Cada uno de los diseños son originales y nacen desde la imaginación de esta niña de 11 años. A las 8 yo tengo clases virtuales todos los días con diferentes maestras y después tengo rato, entonces tengo tiempo libre y después le doy comida a mi perrito y después me pongo a hacer las prensas. Aunque pasar mucho tiempo en su casa podría parecerle aburrido, ella decidió cambiar ese panorama y distraerse haciendo estas preciosas creaciones, las cuales pronto espera vender. Para no estar viendo tele ni con el celular y para distraerme un poquito más y para entretenerme. Noemi también disfruta del fútbol, así como de colorear. Incluso desde aquí nacen muchas de las ideas que luego plasmarán las prensas de cabello. A su corta edad también reconoce que como niños deben motivarse y encontrar pasatiempos sanos y divertidos. Que no solo estén viendo televisión, que busquen jugar con sus hermanitos, colorear, pintar y hacer muchas cosas. Hay muchas cosas en la casa que se pueden hacer, como ayudar a la mamá y ayudar a la abuelita o el que esté a cargo de uno para que le ayuden a la familia y que también saque tiempo para estudiar también, que es muy importante. El ejemplo de emprendedurismo de esta niña es digno de admirar e incluso de replicar y apoyar en cada uno de los más pequeñitos de la casa. Ahora nos vamos para Juanviñas a conocer el milagro de Vía de Daniela, una pequeñita de tres años. Bailar, cantar, estudiar los colores y conversar con quien venga a su casa son las principales pasiones de Daniela, una pequeña niña vecina de Juanviñas. Cuando iba a nacer a sus ocho meses de gestación, los médicos dijeron que perdería la vida al nacer. Sin embargo, Dios es más grande que cualquier pronóstico médico, asegura su madre. Y hoy Daniela disfruta de la vida junto a su familia. Hola, queremos compartir nuestro milagro de vida. Dani viene de mi segundo embarazo, es una niña deseada. Fue un embarazo normal. Fue un embarazo normal sin ninguna complicación. A los ocho meses el perinatólogo nos dio un pronóstico devastador. Nos dijo que Daniela no tenía posibilidades de vida. Sin embargo, Dani ha vencido mucho de los pronósticos médicos. Ella tiene una patología de hidrocefalia y mielomeningocele. A su corta ha pasado por bastantes cirugías. Ha estado internada en varias ocasiones. Dani, como la llaman de cariño, padece de hidrocefalia y espina bífida, pero no es ningún obstáculo para que ella logre hacer sus tareas y terapias a la perfección. Nos dijeron que Dani no iba a oír, no iba a caminar, no iba a hablar. La verdad, Dani ha logrado vencer todas estas barreras. En realidad, ella se encuentra muy bien. Es una niña feliz, es una niña guerrera, luchadora, llena de amor y fe. Dani nos ha enseñado a luchar y a ver el verdadero valor de la vida. Ella es una bendición para nuestra familia. Daniela es un ejemplo de vida para quien la conoce, pues la fe mueve montañas, asegura su papá, quien la llevaba siempre a los pies de la Virgen de los Ángeles. Hola. Feliz día, feliz niña. Les quiero mucho. Y adiós. Ahora nos vamos al Museo de los Niños a conocer varias opciones de lo que nos podemos divertir. Adelante, Ronnie. Hola, hola. Saludos cordiales. Mi nombre es Ronnie Jiménez de la Oficina de Comunicaciones del Museo de los Niños. Y desde acá, desde la sala de Mundosaurio, junto a mi amigo el Triceratops, también el Tiranosaurio Rex y el Estegosaurio, quiero compartir con ustedes una excelente noticia. Y es que el Museo de los Niños abre nuevamente sus puertas a todo el público a partir de este 9 de septiembre. Claro, para celebrar el día de todos los niños y las niñas y para que toda la familia pueda venir a disfrutar de toda la magia de aprender jugando. Eso sí, con estrictos protocolos sanitarios para velar por la seguridad suya. y la de su familia. Entre ellos, recuerden el uso obligatorio de mascarillas. Además, las personas deben adquirir previamente las entradas en la página boleteria.museocr.org. Ahí deberán elegir el día y la hora que desean venir a realizar su visita, ya que serán recorridos programados. Además, al ingreso al museo se les tomará la temperatura y se les tanto en el ingreso como durante el recorrido por las salas interactivas del Museo de los Niños. Además, hemos adaptado un recorrido especial por algunas de las salas interactivas del museo para el disfrute de su familia. Entre ellas, por supuesto, esta, la Sala de Mundosaurio, una de las favoritas de los niños y las niñas. Pero además, podrán disfrutar de la Sala de Tierra, donde está el famoso e icónico simulador de temblores. Costa Rica, su tierra y su gente, la Sala del Bosque. También podrán disfrutar de la Sala del Antiguo Egipto. Claro, la Casa del Museito y Museita, donde jugamos un poco con los sentidos y también con la gravedad de la famosa Casa Inclinada. Es súper inteligente, entre muchas otras atracciones, para que disfruten los niños, jóvenes, adultos, toda la familia en general. Y algo muy importante, el horario. Pueden venir a disfrutar de martes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde. Sábados y domingos, desde las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. Las entradas se pueden adquirir, recuerden, en boletería.museocr.org de manera previa. Y la boletería cierra una hora antes cada uno de los días. Así que los invitamos a venir a disfrutar de la magia de aprender jugando de este castillo de los sueños con estrictos protocolos sanitarios, por supuesto, por su seguridad y la de su familia. Además, durante el recorrido, se les solicita la aplicación de alcohol en gel para reforzar el lavado de manos. Se aplica en todo momento el correcto distanciamiento social. Y se les solicita que en todo momento acaten las indicaciones de nuestros guías y facilitadores. Así que, desde esta sala de Mundo Saurio, los invito a venir a disfrutar del Museo de los Niños para celebrar el Día de Todos los Chicos y las Chicas, y también durante las próximas semanas acá a este Museo de los Niños. Si desean más información, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, el Facebook, Instagram y TikTok del Museo de los Niños CR. O bien, nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 70037070. Algo muy importante. El costo de las entradas sigue siendo el mismo para toda la familia. 2000 colones, los niños y niñas, y 2200 colones, los mayores de 15 años. Así que, desde esta sala de Mundo Saurio, me despido. No olviden traer sus mascarillas. O bien, si desean, también pueden adquirirlas en nuestra tienda virtual, tienda.museocr.org, de la colección del Museo de los Niños. O bien, cuando vienen acá al museo, también pueden adquirir los diferentes productos del Castillo de los Sueños. Y de acá, me despido. Y nos vemos pronto en el Museo de los Niños para disfrutar de toda la magia de aprender jugando con estrictos protocolos sanitarios. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hacemos una pausa comercial. Ya venimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Isabela Monge, de 12 años, pretende empoderar a las mujeres y niñas de Costa Rica. En la provincia de Cartago vive Isabela Monge, una niña de 12 años y una gran emprendedora de ideas. Ella es hija de Carla y Álvaro, y hermana de José Ignacio. Esta pequeñita tiene cinco meses de haber fundado un proyecto cuyo objetivo es empoderar a las mujeres y niñas para que cumplan sus sueños. Hola, soy Isabela Monge, de 12 años y vivo encartado con mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. Mi proyecto se llama Siete Preguntas con Isabela, en el cual entrevista a mujeres exitosas para que con sus historias y vivencias puedan empoderar a otras mujeres y niñas. Isabela entrevista a muchas mujeres y usted la puede seguir en su página de Facebook Siete Preguntas con Isabela. He tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres como la abogada Gloria Valerín, la boxeadora Hanna Gabriel, la coordinadora residente de la ONU Alice Chacobo y doña Gilda Pacheco, quien fue la directora de la Fundación Pan y Amor, entre otras muchas mujeres exitosas. Las limitaciones están en la mente. Ese es el mensaje que le deja Isabela a todos los niños de Costa Rica en su día. Monchis es un payasito que vive en Anajuela y nos va a dedicar esta canción. ¡Gracias Lucía Cordero por el pase! Aquí recibimos el pase, aquí el taquito. ¡Ay, no me tira! Estamos desde el foro 525, aquí transmitiendo para todos ustedes en este día tan, tan, tan especial donde celebramos el Día del Niño y el Día de la Niña. Hoy me invitaron a estar por acá, pero quería decirte algo. Eres muy especial, ¿sabes? No dejes que nadie te diga lo contrario. Aunque el mundo esté así, güey, o el tío loco estos días, aunque solo más las noticias, yo te voy a invitar a que conmigo cantes esta canción y te la aprendas para que todos los días la canten. Porque pueden ser que las cosas estén así como revoltosas en el mundo, pero siempre hay una luz y hay una esperanza para hacer las cosas mejor. ¿Y sabes quién puede hacer el cambio en este mundo? Tú, sí, y tú, y también tú. Así que aprendiste esta canción conmigo hoy, para que todos los días la cantes y la bailes y la grites, y vamos a hacer de este mundo un mejor lugar. Y decimos, cuente conmigo, a la guan, a la tru, a la guan, tú, tri, ¡ajaja! El mundo está triste y frío, Las noticias solo hablan del temor. Hay miedo en toda la tierra, y el futuro cada día parece peor. ¡Pero escuchen muy bien! Hay una luz llamando para que juntos cantemos del amor. ¡Cántala conmigo! Hay que cantar, 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 hay que hacerlo sin cesar, hay que dejar tu luz brillar y compartir la libertad. Hay que amar, 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 hay que hacerlo sin cesar, porque es la forma de ganar en cada corazón. Bueno, y yo aquí me quedo cantando con todos ustedes. ¡Y le damos el pase a mi amiga Lucía Gordero! Jairo es un niño que tiene un talento increíble para pintar. Hola, soy Jairo y hoy le quiero presentar unas de mis horas. Como este, este representa las tres estaciones, y me gustó mucho los atardeceres de los tres. Y también este lo hice para mi mamá. Y este es el primero más grande de todos mis cuadros. Este es una idea africana y me gustó mucho. Y este es mi favorito porque a mi papá le gustan los carros, y a mí también, entonces es mi favorito. Y este es mi historia. Desde hace un año, este es su espacio favorito. Aquí plasma todas sus ideas de la forma más colorida posible. Fue así como descubrió su gusto por la pintura, y hoy no cambia este pasatiempo por nada del mundo. Su mamá fue un impulso importante para que él continuara haciendo estos bellos cuadros. A mí me gustaba mucho pintar y etcétera. Y a mí, mi mamá me dijo, ¿quiere entrar a clases de pintura? Y le dije, sí. Y este fue el primer cuadro que era para ella. Y le gustó tanto que me motivó a seguir pintando cuadros. Con tan solo nueve años, es un niño muy activo. Siempre buscando qué hacer y en qué despejarse la mente. Es por eso que de lunes a viernes mantiene una agenda muy ocupada. Yo tengo una semana muy divertida. Tengo las clases virtuales. Su habilidad es impresionante. Él logra reproducir una imagen casi de forma perfecta, como lo hizo con este cuadro. Aunque sabe que ver la televisión o utilizar videojuegos es muy divertido, también reconoce la importancia de desarrollar su lado artístico. Es muy bonito ver tele y jugar, pero hay muchas actividades muy bonitas como bailar, cantar, etc. Cuando sea grande, como él mismo lo expresó, desea ser un reconocido pintor y cumplir los deseos de muchas personas por medio de la pintura. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Continuamos con más información. Cuando yo sea grande, quiero ser chef, porque me encanta cocinar. Vamos a conocer las otras profesiones de otros niños. Hola, yo soy Tomás. Tengo seis años. Voy a ser bombero para salvar a las personas. Cuando yo sea grande, quiero ser escritora, porque me da la oportunidad de expresar mis sentimientos mediante la literatura. También me deja crear historias propias y también poesías, frases, leyendas, entre otras cosas. Me gusta mucho la literatura. Hola, me llamo Fabrizio Ramos y cuando sea grande, quiero ser bombero para salvar muchas vidas. Hola, yo soy Elena. Cuando sea grande, quiero ser veterinario, después de ser mayores y después de ser menores, porque amo y respeto a los animales. Hola, me llamo Marcelo González Talbón. Tengo seis años. Cuando sea grande, quiero ser piloto para conocer tres cuentas. Un chico tiene un gran corazón y vende suculentas para comprarle computadoras a sus compañeritos. Esta semana iniciamos con clases virtuales desde la casa. Y tengo un amigo que no tiene computadora para conectarse. Sí, es por eso que estoy iniciando una campaña para conseguir fondos y donarle la computadora. Si quieres ayudarme, puedes hacer una donación. Este regalo, una de las suculentas, está aquí atrás. Hagamos que todos podamos aprender por igual. ¡Espero tu donación! En este video en las redes sociales de sus padres, Gabriel se hizo famoso. Muchas personas le compraron suculentas hace cuatro meses para poder comprar una computadora a un compañero suyo que no tenía este dispositivo para poder conectarse a las clases virtuales cuando inició la pandemia. Gracias a las ventas que logró Gabriel de siete años, no solo compró una computadora, pudo hacer una donación más grande aún para su escuela. Hace cuatro meses yo vendí suculentas para un compañero que no tenía computadora. Con la computadora él iba a poder conectarse a las clases virtuales. Al final vendí muchas suculentas y muchas personas nos ayudaron. Gabriel Solís, vecino de San Ramón de Tres Ríos, ahora se toma la tarea de cuidar a las suculentas como un momento de esparcimiento y relajación para él, ya que le encanta cultivar las plantitas. Sin embargo, aún tiene algunas de estas por si alguien desea comprar. Sus padres, Alejandro Solís y Vanessa Rodríguez, aseguran sentirse orgullosos de su hijo, ya que colaboró con nueve de sus compañeros del Centro Educativo Monterrey Vargas Araya. Gabriel definitivamente tiene un corazón de oro que logró hacer un cambio positivo en medio de la crisis de la pandemia generada por la COVID-19. María Jesús tiene 11 años y ya canta, baila y cuenta cuentos. Veamos. La hora de salir por fin llegó. Doña Berta y Galilea se marchan lo más rápido de la escuela. Cada minuto que la pulpería esté cerrada representa no vender algún producto, así que corren para abrirla y proseguir con su negocio. La idea era un sueño realidad. Muchos dulces, helados, galletas a su disposición. María Jesús descubrió desde muy pequeña su gusto por la música y los cuentos. Incluso asegura que su padre fue una influencia para que ella desarrollara el interés en esos temas a muy corta edad, ya que él se dedica en parte a eso y ella le ayuda en todo lo que pueda. No solo disfruta de leerlos, sino que espera algún día poder escribir uno, ya que afirma sentirse muy identificada con cada uno de los cuentos que lee. Los cuentos significan como... Es como cuando usted lee un libro, usted puede ser cualquier personaje. Si hay una niña, puede ser la niña, el niño, puede ser que usted quiera, quien usted quiera. Entonces cuando yo escribo algo, me imagino que yo soy todos los personajes, lo de ellos y eso me hace sentir como que yo vivo esa experiencia. De lunes a viernes es mi segundo hogar, mi primera etapa de educación escolar. Estos primeros pasos aquí los daremos y los primeros frutos también cosecharemos. A esta pequeña niña extrovertida no solo le apasiona la lectura, la música también es su otro amor, ya que lo disfruta como a ninguna otra cosa. Esto va ligado a su interés de aprender a tocar piano cada día mejor, diariamente lo intenta y se prepara para sacar sus mejores melodías. De hecho me gusta mucho cantar. En el disco de mi papá canto la canción de mi bella escuelita. Desde chiquitita he cantado, siempre me ha gustado. Cuando iba a los hoteles y hacían shows, yo siempre iba a cantar. A veces me da vergüenza porque había mucha gente, pero era divertido. Y aunque es una pequeña artista también disfruta de los deportes, este quizás es un poco más extremo. Su patineta también se volvió una muy buena compañía y por ahora también practica en hacer sus mejores trucos. Espera que muchos niños también puedan encontrar una actividad que los distraiga y los haga crecer en muchos aspectos de la vida. Es bonito ver la televisión, muy, muy bonito. Uno se entretiene. Pero cuando usted toca un instrumento que le guste, uno se siente bien, siente como que ese espacio que estaba vacío se llenó. Y eso es el mensaje que yo les llevo. Que aprendan a tocar instrumentos porque aparte van a saber más cosas de las que ya saben. De la mano de su hermanito Leonardo desea seguir haciendo lo que la hace feliz, pero también incentivar cada una de estas en él y ser su mejor ejemplo. Ahora doña Ana nos va a contar un cuento. Hola, mis chicos y chicas de Costa Rica que nos están viendo por Canal 13. En realidad nos estamos viendo a ustedes porque estamos celebrando este Día del Niño. Un Día del Niño en un año muy especial porque ha sido un año de pandemia. Soy Ana Coralia Fernández Arias, narradora oral. Eso quiere decir que soy cuentacuentos y hago esto desde hace 20 años porque me enamoré de las historias que dan esperanza, dan luz en la oscuridad y abren puertas cuando pensamos que estamos encerrados. Quiero felicitarlos en su día porque han sido héroes y heroínas de nuestro país. Han sido valientes, han sido pacientes, han sido obedientes, siguiendo todas las instrucciones sanitarias para que el virus no ataque a nuestra familia ni a nosotros mismos. Y como son héroes y heroínas de nuestro presente y futuro, les voy a contar este cuento de un chico que vivía en Holanda. Holanda es un país lleno de diques y lleno de agua y el mar siempre se mete al pueblo. Este chico venía de la escuela para su casa y vio que uno de los diques tenía un agujero y estaba drenando agua por allí. Así que pensó rápidamente y como no tenía nada a la mano, puso su dedito en el agujero. Nadie vino en todo el día ni en toda la noche y él se quedó allí. Como no llegó a casa, salieron todos a buscarlo y lo encontraron desmayado. Pero con el dedito puesto en el agujero, se convirtió en un gran héroe. El agujero fue reparado, pero también les dio a todos una gran lección. De que todos con nuestro pequeño aporte podemos salvar a todo el pueblo. De esto saldremos más fortalecidos y saldremos mejor y saldremos muy pronto. Pero mientras tanto, me abrazo, me abrazo queridos niños de Costa Rica, por ser tan buenos, tan valientes, tan pacientes. Feliz día del niño mis amores. Y le doy el pase a Lucía para que siga con esta celebración tan merecida. Este ha sido el final del programa. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día del niño y la niña! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!